Hola, en este videotutorial vamos a hacer una recorrida por el escritorio de WordPress. Esta es la página a la cual accedemos una vez que iniciamos sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña. Vamos a ver algunos links generales y alguna información general. Lo importante es el recorrido que vamos a hacer por el menú lateral que pueden ver a la izquierda. Lo primero que tenemos es el enlace del escritorio que es el que estamos viendo, el que estamos situados. Además tenemos un link a las actualizaciones donde vamos a poder ver cuando lleguen actualizaciones. También se van a ver automáticamente y nosotros con un solo clic vamos a poder activarlas. Luego tenemos otra sección dedicada a las entradas. En esta sección vamos a poder ver una lista con todas las entradas que tengamos. En este caso tenemos una sola porque fue recién creado el sitio para hacer las demostraciones de este taller. Pero también tenemos un enlace para añadir nuevas entradas y enlaces a las categorías y etiquetas del sitio. Además hay otro link que es a la biblioteca de medios. Yendo a la biblioteca de medios vamos a ver las imágenes pero también los videos, los audios y también otro tipo de archivos como archivos PDF que tengamos en nuestro sitio que hayamos subido en algún momento. Estos son los archivos que luego vamos a poder utilizar en las entradas y páginas y vamos a poder añadir nuevos archivos en cualquier momento. Siguiendo con el menú lateral podemos ver otra sección sobre páginas que como en el caso de las entradas se divide también en una lista con todas las páginas que tengamos hasta ese momento y con la posibilidad de añadir páginas nuevas. ¿Cuál es la diferencia entre las páginas y las entradas? Que las páginas son para contenido estático. Por ejemplo, hay contenidos que queremos que se vean en todo momento. Por ejemplo, una sección acerca de o una sección de contacto. Estos son típicos contenidos que se realizan con páginas. En cambio, las entradas son más parecidas a noticias o notas de opinión que se van ordenando de modo cronológico inverso, como en un blog. Luego tenemos otra sección dedicada a los comentarios. En este caso, todavía no tenemos comentarios en el sitio, pero también se van a ir listando aquí y vamos a poder ir gestionándolos. Por ejemplo, haciendo clic en alguno de ellos y respondiendo el comentario. O también en algunos casos hay que moderarlos. Se pueden borrar, se pueden enviar a la bandeja de spam, en el caso de que llegue así. O se pueden aprobar o desaprobar con una gestión muy sencilla. Además, tenemos en el menú un link a una sección de apariencia. Esta es una sección bastante amplia que incluye un link a los temas que tenemos instalados en nuestro sitio. Y al tema que tenemos activado, que en nuestro caso es WP Bootstrap Starter, como en el caso de muchos de ustedes. Vamos a poder personalizar este tema. Vamos a poder también acceder a los widgets, a menús, a la cabecera del sitio, al fondo del sitio. E incluso a un editor del código del tema que estamos utilizando para poder hacer ajustes mucho más finos. Todas estas posibilidades las vamos a ir viendo a lo largo del taller. Además, tenemos otra sección, que es la sección de plugins. En esta sección vamos a poder ir viendo las extensiones que hemos instalado. Y que permiten activar nuevas funcionalidades y que hacen tan rico el uso de WordPress. Porque hay literalmente miles de plugins que se pueden instalar para agregar funcionalidades. Podemos ver la lista, cuáles están activados, cuáles están desactivados. Ver incluso los ajustes de cada uno de los plugins y añadir nuevos. Luego tenemos una sección que es sobre usuarios para gestionar los usuarios del sitio web. En este caso tenemos uno que es el usuario administrador. Pero podemos ir agregando nuevos usuarios con distintos permisos para utilizar el sitio. Por ejemplo, está el permiso de administrador, pero también hay permisos de editor, autor, colaborador, suscriptor. Que permitirán ver qué puede hacer cada uno de estos usuarios dentro del sitio. Además, tenemos una sección de herramientas que permiten cuestiones tales como importar o exportar posts y páginas. También permite importar y exportar datos personales o borrar datos personales. Y además tenemos una sección de ajustes del sitio que es muy importante. Que nos permite cuestiones tales como el nombre del sitio, el subtítulo del sitio, cómo están estructurados los enlaces, cómo se gestionan los comentarios, cómo se moderan. Y otras cuestiones ligadas, por ejemplo, a la privacidad. Esto también lo vamos a ver en un video tutorial específico sobre los primeros ajustes del sitio. Una vez que ya recorrimos todo el escritorio, volvemos a la sección principal. Y también vemos que tenemos un menú superior. Que es más corto. Tiene una sección con el título del blog. Y la posibilidad de visitar el sitio. Un enlace rápido a los comentarios. Un enlace rápido a añadir entradas, medios, páginas o usuarios. Y la posibilidad de borrar la memoria caché. Hay que tener en cuenta que esto, recalcamos, es lo que vemos cuando estamos logueados adentro de nuestro sitio. Pero lo que la gente ve al entrar al sitio, es otra cosa. La gente ve algo como esto. El escritorio es para quienes gestionamos los contenidos. Y desde aquí vamos a poder agregar, editar y borrar contenidos. Les deseo un saludo y nos vemos en próximos video tutoriales.